Quisiera hoy Quisiera hoy Quisiera hoy Quisiera hoy Quisiera hoy Quisiera hoy Al lugar que yo alejo Quisiera hoy Quisiera hoy Quisiera hoy Al lugar que yo alejo Quisiera hoy 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 Al lugar que yo alejo Quisiera hoy 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 Al lugar que yo alejo Quisiera hoy Quisiera hoy Al lugar que yo alejo Quisiera hoy